Teatro Repertorio Universidad de Puerto Rico presenta La historia de un amor prohibido donde se enfrentan el valor y el honor de los dramaturgos más prolíficos del siglo de oro español. Desde Toledo a Madrid, de Tirso de Molina, del 2 al 5 de febrero en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Boletos 787-7925-1000 Teatro Repertorio Universidad de Puerto Rico Vive nuestro teatro. Te invita OneLink Communications.